¿Cuándo usamos el pretérito? Para hablar de acciones completas en el pasado. Por ejemplo, ayer Pablo se despertó, preparó el desayuno y fue a trabajar. En el trabajo, él tuvo una reunión con su jefe. La reunión empezó a las 9 y terminó a las 11. Ahora, ¿cuándo usamos el imperfecto? Para hablar de descripción, acción en progreso o acción habitual en el pasado. Por ejemplo, eran las 9 menos 5. Pablo estaba en el gimnasio con su amiga Carmen. Él estaba contento porque era sábado. Carmen tenía calor porque corría. El gimnasio estaba cerca de su casa. Mientras Pablo caminaba a la casa, llovía. Cuando Pablo era más joven y estaba en la universidad, él jugaba fútbol y tocaba la guitarra. Recuerden, pretérito, pretérito, acción completa, imperfecto, descripción. Gracias por ver el video.